¿Cuáles son las sensaciones una vez llegado al estadio y empezar a vivir todo el clima de final? Bueno, las sensaciones son buenas, son sensaciones de un clima diferente a cualquier otro partido. Es una final, es una final de una Copa Sudamericana, entonces las expectativas están muy altas. ¿Cómo se prepara en lo previo al equipo para mentalizarlo del poder hacer historia? Bueno, la preparación, tengo que ser sincero, no quisimos cambiar mucho de lo que veníamos haciendo. Sabemos que es un partido que marca la historia, sabemos que es un partido final y muy importante para nuestro club. Pero también sabemos que hay que jugarlo y que los comportamientos y el funcionamiento tendríamos que sostenerlos. ¡Gracias!